Hola y bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal Ahorita no va a beber a Alesa aquí porque la dejamos con la abuelita Nada más vamos por conchas, nada más vamos por conchas y regresamos a la casa Este, a Mateo si no lo trajimos porque este, pues bueno, este es muy inquieto Entonces teníamos que traernos a uno Alesa pues ni da latas, se la pasa dormida Este, vamos a pasar por conchas Y mi cuñada va a ir ahorita a visitarnos con mi sobrinito Porque a Mateo le encanta jugar con su primo Con tata, así se dicen ellos, son tata Mateo le dice tata a él y Abdiel le dice tata a Mateo Son los tatas Yo creo que se dicen tata porque se agarran a trancas Entonces este es tata, tata porque se agarran a trancas Ahorita nos vemos ya felices con concha Y felices en la casa jugando todos Allá va Mariana Va por las conchas Y Mateo lo subió todo lo que da la Mijo bájale poquito, bájale papi Lo subió todo lo que da Que bárbaro eres Estamos en Paris Bakery Y ahí está una señora Está saliendo, no sé quién es Ahí viene la Mariana Con las conchitas, recién salida Recién salida Una burra concha Mateo está con su sonido Todo lo que da la iPad Venimos todo el camino Escuchando la cancioncita Estoy riendo Le aprendió los botoncitos Y Dios mío No les había contado Pero le agarramos una tablet A Mateo Pensábamos agarrarle la tablet Hasta su cumpleaños Pero Pues se la terminamos agarrando antes Como quiera ya tenemos planeado Que la vamos a comprar para su cumple Que pues ya mero Ya mero a su cumpleaños Este, bueno ya nos vamos para la house A comer nuestras conchitas Que están deliciosas Déjenme les muestro que es una concha Estas son las conchas Pan De la parte de abajo Y dulcecito en la parte de arriba Y nos encantan las de La Paris Bakery Ay Dios mío Con este niño Dios mío Tata Uy Mateo La sorpresa Tata está adentro O sea Mi sobrino Tata Mira ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tata ¿Quién es? Tata Dile hola a Tata Llegamos y al ver la casa ¿Cómo? Tata Dale un abrazo a Tato Dale un abrazo Corre Dale un abrazo pues ¡Tata! Dale un abrazo pues Ven ¡Córrele, córrele! Dile hola Tata ¡Ay su tía! ¡Tatita! No Y acá está Doña Dormilona Doña Bodoquís Bien dormida Y pues bueno Mis conchas Es tiempo de Biberones 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 Están tomando Lechita Todos los bebés Bueno Mateo también entra en la Película Abiel está a gusto ¿Te vas a dormir? ¿Sí? Duérmete Duérmete No gracias Ahorita no tía Y pues Alesa por fin se despertó Para comer la criatura Ahí está la pequeñuela Comiendo con su tía Nunca habíamos escuchado llorar Alesa Bueno más que cuando nació Ven Llora bien bonito Ya le voy a dar de comer Nada más quería enseñarles Cómo llora Porque nosotros también No habíamos escuchado Ay Dios mío Bájale esa cosa Ay Ya mi amor Vente vamos a comer Uy cuisita Es que llora bien bonito Ya porque me voy a decir Mala madre Hello buenos días Tengo Como cinco minutos Tratando De atrapar a este niño Lo acabo de bañar Y Le tengo que poner la camisa Pero Corre por todos lados Sin camisa Y No lo he podido agarrar Mi esposo se metió a bañar Alesa está en el cuarto Está en su Moisés Y bueno Nos vamos a arreglar Porque vamos a salir Con Alesita bebé No la vamos a bajar De su car seat Ni nada De la carriola car seat Pero bueno Dejame le pongo la camisa A Mateo Porque nos vamos a tomar Una fotito el día de hoy Listo Ya le pusimos La camisa Ya nomás Me faltó ponerle los zapatos Y peinarlo Y arreglar a Alesa también Pero bueno Voy a dejar al final A este niño Ya se anda enredando El papá le trajo En la mañana Este un globo a Mateo Y Alesa le trajo Unas flores Me voy Ahora a poner Arreglar a baby Alesa Le voy a poner Este trajecito Que le compré Ay hay mucha luz Este trajecito Que le compré En Target Está bien bonito Ojalá y le quede Porque pues está pequeña Mi criatura todavía Está bien dormidita Ahorita comió Y pues la Acosté ahí La estoy acosando Boca abajo A Mateo también La acosté Boca abajo Y la había acostado Boca arriba Todo el tiempo Desde que salimos Del hospital Pero desde el día Que se me estaba Ahogando con el vómito Que estaba boca arriba Ella dormida Y se vomitó Se estaba atragantando Con su propio vómito Dije No Va a ser de ladito Pero si la pongo De ladito Ella sola se avienta Para un lado Está súper fuerte Esta niña Se avienta para un lado Y queda otra vez Boca arriba Entonces La estoy poniendo Boca abajo Obviamente con supervisión La estoy viendo Todo el tiempo En la noche Si trato de ponerla Por un ladito Y le pongo las Cobijas en la parte De atrás Para que no se dé La vuelta Mateo anda picándole A esa cosa Ya le sabe El papá la vez pasada Trató de apagarlo Y Mateo Pues Lo está haciendo Ahora Tengo ropa limpia Las bolsas que todavía No saco de De Shein Yo creo que a lo mejor Ahorita voy a estar sacando Algo de ahí ¿Qué mi amor? ¿Quién es? Papá Papá está en el baño Se está bañando tu papá Se está bañando papá Ven para peinarte Bueno Voy a cambiar rápido Les Y bueno Yo Hello Ahora sí Andamos ya Bien arreglados Aquí anda Mateito Con su outfit Qué guapo papi Te ves bien hermoso Precioso Guapo Mamá también anda Con su outfit pink Y Alesa También Está con su outfit pink Casi no se le ve Pero trae como Abajo No sé cómo se llaman Estos Pero es como un vestidito Sus mallitas De 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 Zapatitos Pues bueno Ahorita está Tomando Viver Está con el chupón Le voy a dar viverón ahorita La voy a sacar del car seat Estamos parados En la tienda de Vetsbuy Mi esposo se bajó Porque Va a comprar Un case Para su teléfono Y no sé si Ya les platiqué por aquí Pero Agarró el nuevo teléfono Entonces se bajó A comprar un case Un protector Para el teléfono Pues para que No se le rompa Ni nada Ahorita se bajó Ya tiene rato Ya se tardó De andar comprando Otra cosa este hombre Y pues yo me quedé Con los niños Aquí en la camioneta Prendida Con el airecito Acondicionado Pero voy a sacar a Alesa Para que coma De una vez Y Pues ponerla a eruptar Aprovechando que estamos parados Pero pues sí Ahorita La verdad no sé Qué más vamos a hacer Solamente sé que Al rato Va a ir mi suegra A la casa Y mi cuñada Porque A mi esposo Se le antojó Unas costillitas Una carnita asada Tiene mucho Mucho En serio Bastante Demasiado Que no hacemos Carne asada Y ustedes saben Si ya son viejitas En el vlog En el vlog Aclaro Este Saben que nos encantaba Hacer carne asada Are you okay? Mateo anda fatal Con lo de Las muelas Este no está abierto No se lo voy a abrir Le pica mucho Se mete todos los dedos Hacía la encía Le puse De hecho El collarcito Este Este collar Que ven aquí Es para Que se supone Que le calme La ansiedad Pero bueno Le voy a dar De comer A baby Esta es mi leche Nada más Me salieron Dos onzas Vamos a ver Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Te he comprado el kit también. ¿Está en clarence o tú? No, perfecto. ¿Estás grabando? Sí, es aquí el único. No, déjame esperar antes le pongo. ¿Tú tenías hambre, mija? Sí. Y trae el iPhone 12. ¿12? Ajá, o sea, le queda. Vinimos a comer, y vean, tenemos que usar los guantes para servirte de comer, y Mateo está con su guantecito. ¿Te vas a servir de comer, mi amor? Sí. ¡Guau! Y bueno, yo ando aquí con la carrera. La bajamos pues porque tenemos que comer, pero la traigo bien tapada, ven. Y ahí va, haciendo fila para servirte con su platito. Mateo, como siempre, bailando. Te cagarró pan, ahorita le voy a dar nomás que está súper caliente los fideos. Súper. Adán, pues bueno, también tiene ya su plato de fideos. Bebé Alesa está dormida. Hermosa, preciosa. Está tapada, ven, con esta cobijita. Ya si yo quiero, pues nomás la pongo acá arriba, y pues ya no se destapa. Pero bueno, pues vamos a comer, provechitos, y ya estamos para comprar la carne para asar. Ahora sí, ya bien comidos. Se me olvidó la cámara en la camioneta. Ya ven que hace ratito les estaba grabando cuando les estaba dando de comer a los niños. Bueno, Alesa, Mateo, come solo. Este, y pues se me olvidó la cámara aquí. Nos bajamos y yo, chin, no voy a poder grabar. Se veía bien tierno Mateo con su guantecito. Espero que se escuche bien. Alesa sigue dormida. Sigue dormida. Está nada más como quejándose. Este, no le he tenido que sacar para nada el car seat. Ahorita nada más pues comimos. Cada quien en su lugar. Ella se quedó en su car seat. Lo pudimos meter ahí en la, en la mesa. Y pues bueno, ya vamos para la casa. Nos va a llevar, nos va a llevar. Bueno, vamos todos. Pero mi esposo nos va a ir a dejar para él ir a comprar la carne. Pues porque no tiene caso de que yo vaya porque pues me quedo con los niños en la camioneta. Entonces mi cuñada también ya llegó a la casa. Y pues nos está esperando para que Mateo juegue con Tata. Y nos vamos a tomar ahorita una foto con estos outfits. Así es que si no me siguen en Instagram vayan a seguirme. Se los voy a dejar por aquí para que le den like a esta foto. Que vamos a estar subiendo. Y Mateo no se calla. Este, pero bueno. Ahorita nos vemos en la casa. Acabo de comer y ya tengo hambre. Pero me voy a llegar a comer una conchita. Ya llegó mi esposo con la carne. Acá andan muy trabajadoras. No hombre, pobrecitas de ellas. Partiendo aquí. No, no, no. Es un delirio partir aquí cosas. A ver abajo. Vean, compré esta maquinita. Este para la cocina de mamá. De mi mamá. Que está, parte las cosas casi casi automáticamente. Y tiene para partir el queso y todo eso. Y pues estamos comiendo pica picas. Código de descuento Mariana en mayúsculas. Aquí se los dejo en la parte de arriba. Por si quieren comprar gomitas. Chamois. Vean, les muestro. Tienen diferentes chamois de todos sabores. Están deliciosos. Se me hace agua la boca. Y las gomitas ni se digan. Ahorita les estoy preparando cervezas a mi esposo. Con el chamoy. Y el chilito en polvo. Ahí se me hizo agua la boca. Acá está baby Alesa. Está dormidita mi niña. Ahorita la voy a cambiar para ponerle su outfit. Vean, se está poniendo bien chula mi bebé. Qué hermosa. Ay, se está riendo mi corazón. Preciosa. Pica. Y acá andan los niños de alcohólicos. No, no, no. No, eso no se toma. Eso no. Pica. Andan peleándose por el alcohol. Mateo. Y mi suegra muy guapa. Acá anda mi esposo en el teléfono. Está preparando allá. Ay, no se alcanza a ver. La carne. Ahí está el asador. La carne asada. Esas son las papas. Ahorita voy a cambiar a bebé Alesa. Para tomarle unas fotitos. Para subir a su Instagram. Porque ya tiene Instagram en la morrilla. Y pues sí, aquí estamos. Vamos a pasar un día, una noche familiar. Comiendo carnita asada. Que les digo que ya tenía bastante. Que no hacíamos carne asada. Ya tiene bastante, ¿verdad? Desde mayo. Desde mayo. No. Ya hace buen rato. Ya hace bastante que no hacemos carne asada. Ya tiene bastante. Y siempre hacíamos. O sea, casi casi todos los fines hacíamos carne asada. Pero bueno. El caso es de que pues sí. Ahorita estamos disfrutando aquí en familia. Y voy a cambiar a bebé Alesa. Le voy a poner. Este es el que les decía que traía. Nada más que se lo quité. Porque sentía que andaba incómoda. Pues son bebés. Necesitan andar cómodos. Pero pues lo voy a cambiar para tomarle unas fotitos. Muchas gracias. Sacamos sentito a Mateo. El papá está hablando por teléfono. Pues de trabajo. Siempre. Ustedes siempre van a ver a Dan en el teléfono. Pero es porque siempre se la pasa trabajando. Este. Ahorita pues es una llamada de trabajo. Y está cuidando aquí a Mateo afuera. Yo estoy adentro con la niña. Y con mi suegra. Ahí está la luna bien bonita. Se lo enseñaría pero sé que no va a salir en el video. Anda con unas pinzas que le di a Mateo. Y anda con ellas en el zacate. Ay. Lo voy a tener que lavar con cloro yo creo. Pero anda encantado. Porque yo no lo dejo salir mucho acá afuera. Pero como lo está cuidando el papá. Pues lo dejo. Vean como anda ahí jugando con las pizzas esas. Ya puse yo acá las papas. Porque está ocupado mi marido. Pues yo puse las papas. Mujer independiente ya saben. Pero mi criatura tiene hambre. Bueno ahora sí. Vean ya tenemos por acá la carnita. Costillitas. Tortillitas. El piquito de gallo. Bueno nosotros le llamamos pico de gallo. Ellos le llaman pico de gallo a la fruta. Nosotros es esto. El aguacate con cebolla. Cilantro. Y este tomatito. La salsita que a Adán le encanta a mi esposo. El limoncito. Y pues bueno. La cebollita asada. Ya nada más falta. Ahorita Adán. Mi esposo pues se sigue haciendo afuera. Vean a Mateo. Vean a Mateo. ¿Qué andas haciendo mi amor? Andas barriendo. Y andas dorando a la noche mamá. Qué hermoso. Andas barriendo ayudándole a papá con las pinzas. Qué hermoso papá. No. Apenas voy a comer. Sí. Vean. Aquí está haciendo las tortillitas. Y abajo ahí tenemos las papas asadas para. Este. Ahorita las vamos a echar. Por su. Cuidado. Sí. Ponlas tantito acá. Sí. Les gustan doradas. Dicen que casi quemadas. Así más. Ponlas. No manches. Sí. A mí también me gustan casi quemaditas las. Las de esas. Mejor te doy un pedazo de carbón. No. Eso también. Así por ejemplo. Así de tostada. Así me gustan. No un pedazo de carbón. Hay que respetar los gustos de cada quien. A mi esposo le gustan casi llenas de sangre. No. A mí me gustan bien doraditas. No les quemando. ¡Ey! ¡Cabrón! ¿Cómo crees? Y la tomó. Agarró la botella. No tiene. O sea, no tiene. Pero no manches. Me asusté. Ay. No anda. No, qué barbaridad. Este. Pero bueno. Tráeme la carzuela para echar todavía. Ok. Déjenme traigo la carzuela para echar ya los últimos pedacitos de costillitas. Música Ya andamos en pijamas. Ya Mateo está dormido. Mi suegra se fue. Mi cuñada. Aquí está Adán ya. Bebé. Alesa. Mateo ya está dormido. Estamos viendo la serie de Narcos México se llamaba. Narcos México. Ya ven que yo estaba viendo la de... ¿Cómo se llama? La que yo estaba viendo. Falsa identidad. Falsa identidad. Falsa identidad. Estaba bien buena. Pero ya la terminé de ver. Esta la estaba viendo con mi mamá. Pero esta la estaba viendo con Adán. Y ya salió la tercera temporada. Entonces ahorita estamos viendo la tercera temporada. Alesa está bien despierta. Ahorita le acabo de dar de comer. Ya eructó. Y pues ahorita nada más que se quiera dormir también. Pero pues bueno. Yo creo que nos vemos el día de mañana. Chau. Chau. Chau.